Yo era chiquitita y cuento, perdí y cuento conmigo, perdí y cuento conmigo. Es Costa Rica, de mi amor, es Costa Rica, de gallo y tronco. Es Costa Rica, de gallo y tronco, es Costa Rica, de gallo y tronco. Es Costa Rica, de gallo y tronco. Es Costa Rica, de gallo y tronco, es Costa Rica, de gallo y tronco. Es Costa Rica, de gallo y tronco, es Costa Rica, de gallo y tronco. Es Costa Rica, de gallo y tronco. ¡Gracias!